Y tenemos que a través de nuestro WhatsApp nos llegan estas imágenes que vamos a ver desde la provincia de San Cristóbal, del sector Moscú. Los moradores de la zona piden a las autoridades la construcción de un peatonal y arreglo de las calles debido a la gran circulación de vehículos a alta velocidad. También piden el arreglo de calles dadas las condiciones en que se encuentran los estudiantes cuando llueve, que no pueden caminar debido al gran lodo que se hace con la lluvia y sus uniformes se ensucian. Miren eso ahí. Y así se encuentran las calles de Nueva Esperanza, Santo Domingo Oeste. Diariamente transitan más de 80 mil niños moradores del sector. El sector piden a las autoridades sin su auxilio, solo pasan cuando quieren que voten por ellos. Entonces usted sabe cuál es el poder que tiene en sus manos, ¿verdad? Ese voto que da por aquellos que no le pueden.